El siguiente es un programa de servicio público para la comunidad. Los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivos de sus anunciantes y no reflejan los de esta estación o de Univision Radio. Amigos, ¿qué tal? Te saluda Carlos Granja en este espacio de servicio público a través de Univision Radio Los Ángeles. Raquel Sinat, vicepresidenta asociada de California Emerging Technology Fund, nos está visitando el día de hoy. Raquel, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, muy bien, gracias Carlos. Un placer estar aquí contigo. California Emerging Technology Fund. Háblame un poquito, por favor, sobre esta organización sin fines de lucro. Sí, nuestra organización está trabajando para poder cerrar la brecha digital en el estado de California. ¿Qué significa la brecha digital? Es la separación que existe entre las personas que están conectadas y las que no están conectadas a la tecnología. O sea, la brecha digital son aquellas personas que están, vamos a decir, como estancadas ahí. No quieren hacer uso de la nueva tecnología, que en este caso es el Internet. No quieren hacer uso de tecnología o no pueden o no saben cómo conectarse a los recursos que están en línea. O sea, que nuestro rol, lo que nosotros queremos hacer es proveer a esas personas la información, los recursos, el apoyo que ellos necesitan para poder estar conectados a la tecnología en casa. ¿Y qué tipo de campaña están haciendo para esto? Nosotros la llamamos una campaña de alfabetización digital, con organizaciones como la de Conectarse para Competir. Estamos haciendo un pedido a todas las personas que no están conectadas para que nos den unos minutos de su atención, para que llamen a nuestros operadores para obtener información acerca de cómo poder comprar una computadora si es que lo necesitan en casa. Cuáles son los pasos a seguir para poder ser un buen consumidor y tener el servicio de Internet que usted necesita en su casa, para usted o para sus niños en la escuela. Porque es increíble ahora, hasta en las peluquerías hay computadoras. Estábamos comentando anteriormente que en todos lados donde nosotros vamos hay computadoras y están conectadas a la Internet. Por supuesto, las bibliotecas, pero también más allá pueden ser las peluquerías, los restaurantes, los cafés, en muchos lados. Y algunos grupos a los cuales pertenecemos a veces no están conectados en su propia casa. Y eso es lo que estamos tratando de solucionar. Y tengo unas estadísticas acá que muestran que nuestra comunidad latina se está quedando rezagada en tomar ventaja de todos estos recursos, en tomar ventaja de cómo la tecnología va avanzando. Aunque vale la pena mencionar que muchos de nuestros compatriotas, nuestra gente latina, son bien hábiles con el teléfono. Están haciendo uso del teléfono y se meten en algunas al Internet, pero no es lo mismo que usted tenga en casa una computadora y que usted tenga ese acceso hacia un mundo amplio. Lo que usted quiera encontrar, nomás lo pone ahí en la computadora y le aparece. Sí, ese es un comentario muy, pero muy importante. Hay algunas familias que nos dicen, bueno, pero mi hijo tiene un teléfono y él tiene acceso a la Internet de esa forma. Lo que nosotros decimos a esas familias es que con el teléfono su hijo no puede hacer su tarea, no puede hacer un trabajo de investigación, no puede tampoco obtener recursos que lo puedan ayudar en las tareas escolares. Y lo mismo pasa con los adultos, Carlos, que muchas veces hay personas que tienen que buscar trabajo y lamentablemente para esas personas la mayor parte de los trabajos están en línea. O sea que uno necesita la Internet y necesita tener algún tipo de conocimiento básico para poder aplicar a un trabajo y obtener información. Y eso generalmente no se puede hacer con el teléfono o por lo menos no se puede hacer de una forma cómoda y eficiente. Raquel, ¿por qué es tan importante estar conectado a la banda ancha, o sea, al Internet de velocidad? ¿Por qué es tan importante? Hago esta pregunta porque hay gente que dice, no, pues yo no lo necesito, yo nada más voy al trabajo, reúno a mi casa, yo no necesito meterme. Hay tantos mitos sobre esto. Sí, y no se imagina cuánta gente nos encontramos que nos dice eso. Hace unas semanas estaba yo en una propiedad así para gente de bajos recursos y estábamos haciendo unas entrevistas, unas encuestas acerca de qué era lo que la gente necesitaba, qué tipo de clases, qué tipo de programas necesitaba para poder capacitarse un poquito más acerca de tecnología. Y muchas personas, especialmente la gente mayor, nos decía que eso no era para ellos, que ellos ya estaban grandes como para aprender algo nuevo o que no sabían el idioma o que era una cosa que ellos no gastarían parte de su presupuesto en las computadoras o en una conexión a la Internet. Y nos cuesta un poquito poder llegar a esa gente para poder explicarle que primero y principal es algo que es para todo el mundo, no solamente para los niños, los jóvenes, los adultos, pero también para la gente de la tercera edad. Para todo tipo de gente, para todo tipo de edades, la computadora y la Internet, yendo a tu pregunta, es esencial, especialmente cuando los maestros, el 80% de los maestros envían tarea escolar para la casa a través de la Internet, cuando requieren que mucha investigación se haga en la computadora, cuando requieren a veces que los padres se comuniquen con ellos a través de la Internet. ¿Cuántos padres elegirían poder comunicarse con los maestros con un mensaje a través de la computadora en vez de tener que pedir permiso en sus trabajos e ir a hablar a la escuela con los maestros, tener que pedir tiempo en el trabajo y dinero que se pierde también? Las posibilidades que da la Internet en casa y una computadora, tener un conocimiento básico de lo que se puede hacer con ellas, son inmensas. O sea, que realmente a uno le abre un nuevo mundo y le hace la vida más fácil, le hace la vida más... Más práctica. Más práctica, exactamente. Más práctica. Y también el hecho de que se puede ahorrar dinero. O sea que las posibilidades son infinitas y las familias realmente tienen que abrirse un poquito a la posibilidad de que ellos también tienen que ser parte del grupo que pueden utilizar este recurso para mejorar sus vidas. Hay gente que se siente intimidada también por otras personas, pero a usted... Voy a hablar al grupo que se siente intimidado, al grupo que tiene miedo. Vamos a ver ese término. Le da miedo. Uy, no la computaron, no, porque a veces he tratado de jugar con ella y me empiezan a aparecer un montón de ventanas y figuras y ya no me quedo trabada. Para usted, si usted se considera que no puede, no puede desarrollarse en lo básico para poder ingresar a una computadora, poder navegar en el Internet, para usted es este llamado. Póngase las pilas. No se imagina usted qué tan fácil es poder accesar en la computadora. Obviamente usted necesita asesoramiento y es por eso que esta organización, California Emerging Technology Fund, le da a usted por teléfono información. Le puede hacer cualquier tipo de pregunta, hasta le puede decir qué tipo de Internet puede usar, dónde está más barato, porque es obvio, en todas las casas tienen cable, servicios de DISH. Todos ellos están ofreciendo, están incluyendo el servicio de Internet, pero es carísimo. Y también usted no puede pagar, vamos a decir unos 70, 80, hasta 100 dólares de servicio de Internet si usted no le va a dar el uso. Una persona de negocios, tal vez sí. Una persona, un maestro, una persona que va a tomar ventaja de todo eso. Pero lo que quiero decirle con esto es, si usted, yo he visto unas mujeres bien hábiles, Raquel, en el, va a sonar medio tontito, pero el control del televisor. No, hombre, lo manejan hasta, pero con una habilidad, y le tienen miedo a una computadora. Eso es, haga de cuenta, si usted entre sin miedo, me permite dar el número de teléfono para que puedan ustedes empezar a llamar, es el 1-866-460-7460. 1-866-460-7460. Hago este ejemplo porque también hay juegos. O sea, todo eso, toda esa tecnología que usted ve, vea a los niños qué habilidosos son, y dirá usted, porque van a la escuela. Pero usted también tiene acceso a eso. Usted puede tener acceso a eso. ¿Cuál es lo mínimo para poder tener una computadora en casa, Raquel? Lo mínimo. Lo mínimo es que sea una computadora que, que, que tenga, que sea del año 2005 para ahora. O sea, que pueden llegar a ser computadoras que sean rehusadas o, o reconstruidas. Reconstruidas. También una cosa importante que decir es que le tiene que perder el miedo a ese tipo de computadoras. Antes la gente decía, no, yo tengo que comprar una computadora nueva. Y eso está perfecto. Si uno tiene los recursos y si uno puede hacerlo. Pero también tiene la opción de poder comprar computadoras que sean reconstruidas y, y que están en muy buen estado y que son de calidad. Ahora, esas computadoras, eh, tienen que venir de una compañía que sea, que sea responsable, que sea, como decíamos anteriormente, que, que sea de buena calidad. Y si ustedes llaman al número de teléfono que les acababa de dar, Carlos, la, la información se la pueden dar, eh, las personas que están atendiendo sus llamadas en forma gratuita y sin tener que estar atados a ningún tipo de compañía. Esto es importante. Yo creo decirlo, Carlos, que esto es un servicio que se presta a la gente para que ellos puedan ser mejores consumidores, para que compren lo que es necesario y lo que, y lo que les va a venir bien a ellos y a su familia en casa. No están, no estamos atados a ningún tipo de compañía ni estamos tratando de vender ningún producto específico. Ahora, este menciona algunos, algunas cinco actividades que se pueden hacer desde la computadora, cinco actividades del hogar. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, en vez de ir al banco, se puede hacer el banco en línea. Una transacción en línea, en la computadora. Uno. Segundo. Comprar y vender productos. Tercero. Hacer una, tomar una clase en línea. Cuatro. Buscar trabajo. Cinco. Hacer su tarea escolar. Y si seguimos, la lista es grande. O sea que usted desde la comodidad de su hogar, sin dejar a su niño, a su niña que lo está cuidando, sin dejar a través a su pariente que enfermito lo tiene que ver, usted ahí puede hacer todo desde su casa. Y con y cómodamente que no sabe, pues busque el asesoramiento. Es por eso que le vamos a dar este número de teléfono. Es el uno ocho seis seis cuatro sesenta setenta y cuatro sesenta. Uno ocho seis seis cuatro sesenta setenta y cuatro sesenta. La gente se preguntará, Raquel, pero ¿por qué tanta insistencia? Se me hace que quieren vender computadoras. Se me hace que quieren... ¿Por qué la insistencia? Porque nuestra comunidad latina se está quedando atrasada en el uso de la nueva tecnología. ¿Nos puedes decir, Raquel, qué porcentaje de los californianos tienen acceso a la banda ancha? Setenta y cuatro por ciento de las personas que están en California tienen acceso a la banda ancha. Ahora, si te parece importante o si te parece bien, podemos dar los números comparados con las personas que son latinas y dentro de los latinos quiénes somos, los que estamos o no estamos conectados. Dentro de California, setenta y cuatro por ciento de los latinos que son ciudadanos están conectados a la Internet. Esto comparado con las personas que nacimos en otro país, la diferencia es gigante. Treinta y cinco por ciento solamente de las personas que nacimos en otro país estamos conectados a la Internet. Luego, la misma diferencia existe entre las personas que hablan inglés, los latinos que hablan inglés y los latinos que hablan español solamente. Si usted habla inglés, las chances son más altas de que usted esté conectado a la Internet. Pero solo veintiocho por ciento de las personas que hablan español, de los latinos que hablamos español solamente, estamos conectados a la Internet. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de la gente latina que vino aquí de otros países y que habla español especialmente o que está aprendiendo un poquito el inglés, son los que se están quedando más atrás que el resto de los grupos étnicos, incluido de los latinos que nacieron aquí o de los latinos que están ganando más dinero. A ese grupo de personas espero que nos esté escuchando para que puedan realmente entender que no podemos permitir que se queden atrás, se queden atrás sin poder estar con acceso a los recursos, a la información que pueden hacer la vida de ustedes y la vida de sus chicos mejor. ¿Y cuál es la diferencia con otro grupo étnico? Por hacer mención, no para hacer comparación, para que usted se dé cuenta. Sí. Dentro de los grupos étnicos, los latinos son los únicos que están en 52% que están conectados. El resto de los grupos, ya sea blanco o afroamericano o asiático, están más arriba del 70%. Es bastante. Es increíble. Más de la mitad, ¿verdad? Es más de la mitad. Y eso es lo que, por eso es una de las razones por las cuales estamos tan agradecidos de poder dar este mensaje a las personas que están escuchando, para que se concienticen, que lo hagan por ellos mismos y que lo hagan también por sus niños. Me gustaría agregar una cosita acerca de lo que estabas diciendo antes, Carlos. De que la gente no se da cuenta cuando ellos están utilizando ya cosas que son complejas y después le tienen miedo a la computadora. El otro día estaba en una farmacia y hay una señora que estaba haciendo copias de sus fotos en esos puestitos que hay para agrandar fotos, achicar fotos, hacer copias duplicadas. La señora en cinco minutos se hizo todos los duplicados, se agrandó, achicó las fotos, hizo un montón de cosas. Yo me quedé helada porque era con una rapidez y una eficiencia. Y cuando terminó, la señora le pregunté si le gustaba utilizar la tecnología. Y me dijo, ah, no, yo de tecnología no sé nada. Entonces, si una persona puede hacer ese tipo de trabajo solo y con una eficiencia tan rápida, de repente, en frente de una computadora, las cosas se le van a parecer muy fáciles. Sinceramente, como decía usted, Carlos, se necesita probablemente el apoyo y la guía de una persona, un instructor, alguien, que al principio nos pueda mostrar qué es lo que podemos hacer, cómo podemos utilizar las computadoras y los diferentes programas. Pero después uno ya más o menos se va dando cuenta cómo se puede utilizar y ya tiene como un poquito de sentido de cómo puede salir de los pozos cuando uno no sabe bien qué hacer. Y la computadora no se va a romper porque uno apriete una tecla diferente que la otra. Lo bonito de esto es que usted tiene acceso a un número de teléfono que es gratis. Es el 1-866-460-7460. ¿Qué tienen que preguntar cuando llaman a este número de teléfono? Pueden preguntar tantas cosas. Si tienen preguntas acerca de su computadora, ¿qué tipo de computadora necesito yo para mi casa? ¿Qué tipo de computadora necesitan mis niños para hacer tarea? ¿Qué tan rápida tiene que ser la computadora para que yo pueda tener internet de alta velocidad en casa? Eso con respecto a la herramienta que es la computadora. También puede hacer preguntas acerca de la internet, del servicio de internet. Cuando uno llama a una compañía, ya sea de cable o de teléfonos, generalmente la compañía trata de vender un poquito más de lo que usted necesita. Y quizás usted no tenga el dinero ni tampoco tenga el interés para comprar el plan más caro. Cuando usted llama a este número de teléfono, le van a preguntar ¿qué tipo de uso le van a dar ustedes a la internet? Para saber si ustedes necesitan un plan que sea tan caro o un plan que sea básico. Le pueden preguntar ¿en qué zona vive usted? ¿en qué código postal vive? Para ver si hay una oferta dentro del área donde usted vive. Le puede dar consejos acerca de qué tipo de plan necesita y ustedes van a tener las opciones para elegir el plan que es mejor para su familia. No van a ser presionados por ninguna compañía. La persona que está ahí es para darle una mano y para ayudarla con información y que usted tome la decisión de lo que quiere. Si usted toma la decisión y dice bueno, esto es lo que quiero, la persona que está del otro lado del teléfono la puede acompañar durante el proceso para que usted se suscriba a la internet en ese momento. No se preocupe si la llamada está tardando un poquito, si usted está teniendo a la persona demasiado tiempo en el teléfono. Esa persona está ahí para ayudarlos a ustedes. Y todos estamos siempre en una situación donde necesitamos ayuda. La otra cosa que también puede preguntar es acerca de las clases que hablábamos anteriormente. Si usted necesita apoyo, entrenamiento, clases, ya sea básicas o intermedias o avanzadas, también le puede preguntar al operador dónde están las clases gratuitas que estén más cerca de su casa. O sea que sinceramente, acerca de tecnología, puede hacer cualquier tipo de pregunta y estésse seguro de que la persona que lo atienda lo va a atender con la mejor eficiencia y la información que usted necesita. Es muy importante este número. Es el 1-866-460-7460. 1-866-460-7460. Y voy a poner otro ejemplo. Conozco una señora de que un mes pagaba tarde y otro mes no, dos meses pagaba bien y dos, tres meses tarde porque iba o mandaba tarde el recibo o el bill de luz o de gas, del cable, etc. Y una vez que la hija le dijo mami tú lo puedes hacer desde la computadora y la hija le enseñó cómo pagar los billes en su computadora. La mujer paga por adelantado. Es más, la computadora a usted les ordena a cualquier compañía para que el banco les pague y usted no se da cuenta, solo revisa y está contenta. Se ha ahorrado bastante dinero con esto. Es ahorro de dinero y también es ahorro de tiempo. ¿Cuánto cuesta la internet de alta velocidad? Poner un número. En diferentes áreas cuestan diferente, ¿no? Tienen diferentes precios. Pero pueden empezar desde $9.95. ¿Diez dólares casi? Diez dólares. Realmente que yo sé que hay muchas familias que no tienen mucho dinero en su presupuesto como para poder usarlo en algo nuevo, digamos. Pero diez dólares es algo que quizás con un pequeño sacrificio o viendo cómo se puede beneficiar la familia, ahorrar dinero de otra forma, puede gastar esos 10 dólares en una conexión a la internet. Y también usted decía acerca de los usos de la internet, ¿no? Vamos a decir que, por ejemplo, la familia tenga parientes, tenga amigos en otro país y se comunique en forma semanal o en forma mensual. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos gastan en tarjetas de teléfono para poder llamar a familias en otros estados o en otros países? Eso se podría ahorrar tranquilamente simplemente teniendo una computadora y teniendo una conexión a la internet y utilizándolo de esa forma para poder comunicarse no solamente con la voz, sino con video, con las familias o los parientes más cercanos. Simplemente ese tipo de ahorro que puede hacer en forma mensual lo puede invertir en la conexión de la internet. Usted se preguntará también ¿dónde puedo conseguir una computadora barata? Pero buena, con las tres veces. Buena, bonita y barata. Y ese es el número donde pueden llamar por teléfono. En ese número le pueden decir, por ejemplo, hablando de costos, se puede conseguir el día de hoy computadoras que salgan de 150 dólares a 200 dólares, que sean de buena calidad, que sean restauradas, o sea, que han sido utilizadas quizás un par de años, pero que tienen la certificación de Microsoft, que tenga certificación de que es una computadora de calidad y usted se lo pueda llevar a su casa. ¿Quiere usted saber dónde? Marque este mismo número 1-866-460-7460. Hay muchas compañías que venden computadoras recicladas de alta calidad por 150 o 200 dólares. Llamen a este número 8-1-866-460-7460. Usted que sintonizó en este momento, aquí se encuentra Raquel Sinat, vicepresidenta asociada de California Emerging Technology Fund, donde nos están invitando a tomar ventaja de los servicios de Internet. Usted que no tiene Internet, anímese. Usted que ya tiene Internet y no pasa del paso del 1 al 3, ahora metas el 4, al 5, al 6, al 7 y es un mundo raro para algunos, pero de una gran ayuda el día de hoy. La tecnología está avanzando, va a llegar un momento en que todo lo vamos a hacer desde casa. Y estamos en ese proceso, ¿no es cierto? O sea que es por eso que nosotros estamos surgiendo a la gente de que se conecte ahora. ¿Por qué? Porque todo está yendo para ese lado. Todo se está haciendo como usted dice, que todo vamos a necesitar tecnología para cualquier actividad de nuestras vidas diarias. Si su hijo quiere ir a la universidad, si quiere prepararse para poder entrar a tomar clases, en este momento todo eso se hace por Internet, se hace a través de la computadora. Si su hijo necesita hacer trabajo de investigación, si ustedes necesitan algún tipo de incluso cosas de la vida diaria como por ejemplo quieren ahorrar un poquito de dinero en gasolina. Bueno, se puede meter en el Internet y ver, hay un website que es un sitio en la web que es para ver en las estaciones de gasolina cuáles son las que tienen el precio más barato. O sea, cosas que son tan fáciles y tan básicas pero que uno cuando uno está dentro de ese mundo realmente ya se siente cómodo luego de empezar a aprender los primeros pasitos los pasitos más básicos ya uno se siente más cómodo. Me encantaría comentar también la importancia de las personas que quizás no tuvieron una buena experiencia en el pasado con la Internet o con computadoras que no se den por vencido que si tuvieron una mala experiencia bueno, vamos a darle otra oportunidad a la Internet y vamos, por ejemplo, vamos a decir lo que estábamos mencionando antes que quizás usted se comunicó con una compañía de cable le cobraban 60 dólares al mes 80 dólares al mes y llegó el punto que tuvo que elegir entre tener la Internet o tener alguna otra cosita que sus hijos necesitaban para llegar a fin de mes y tuvo que dejar ese servicio. Ahora la Internet ya no es más un lujo ahora la Internet es una necesidad y ahora no tenemos que pagar 60, 80 dólares para estar conectados no se dé por vencido porque en este momento si usted se comunica con el número que le estamos dando usted puede conseguir una conexión mucho más barata puede conseguir de 10 dólares 15 dólares depende de donde usted viva puede tener una buena experiencia puede seguir con este servicio puede proveérselo a sus hijos y no tiene que dejar otros servicios de lado por el hecho de que está conectada a la Internet. Ahora una de las cosas que quiero mencionar por favor no crea que todo esto la tecnología la computadora y todo esto es exclusivamente de un grupo no esto es es para todo el mundo no se sienta usted no es para mí es para esta gente que va a la escuela que son muy inteligentes que tienen los ojos rasgados no no eso es para todo el mundo lo único que tiene que hacer usted es dar el paso mire hay tantas cosas que usted puede sacarle provecho a la computadora hay de todo ya mencionó ella puede tener acceso al banco puede hacer reservaciones cuando usted vaya a pasear puede hacer reservaciones de los boletos de avión puede hablar con sus familiares a su país de origen puede mandarle mensajes al doctor el doctor le puede mandar a usted sus recetas por Internet todo se está haciendo a través del Internet yo le invito para que usted levante el teléfono y marque 1-866-460-7460 para usted que está interesado usted que quiere entrar en el mundo de la tecnología y ya para terminar hay una página web que se me gusta el nombre conectarse para competir exacto no quedarse atrás sí tener las mismas herramientas y la misma información que el resto de las personas y ahí puede accesar en inglés y en español también esta página muestra los pasos para conectarse a banda ancha los beneficios de la Internet y consejos sobre cómo protegerse usted y su familia en el Internet damos la dirección ¿tienes la dirección tú ahí? sí, la tengo es para las personas que quizás hablen inglés que nos están escuchando se llama connect to el número dos compete punto o r g diagonal diagonal c e t f o sea que para las personas que hablan español solamente lo deletrearíamos www punto c o n n e c t el número dos c o m p e t e punto o r g diagonal c e t f y una vez más le quiero dar el número de teléfono por favor llame no se quede con las dudas 1 8 6 6 4 60 70 y 4 60 este es un programa traído por esta organización sin fines de lucro aquí no estamos haciendo negocio para nada está teniendo la información está asesorándole a usted para que entre en el mundo de las computadoras esta organización se llama California Emerging Technology Fund 1 8 6 4 60 74 60 puedo hacer un último comentario claro por favor nosotros vemos la brecha digital el hecho de que vamos a cerrar la brecha digital y que nadie se quede atrás como que estamos cerrando la brecha económica como que estamos cerrando la brecha de que los chicos no están yendo bien no le están yendo bien a la escuela la brecha académica cuando nosotros estamos trabajando duro para poder conectar a todas las personas que se están quedando atrás sabemos que estamos ayudándolos a que les vaya mejor económicamente a que les vaya mejor académicamente van de la mano esos tres esos tres temas esas tres cosas están de la mano si usted se conecta va a recibir tantos recursos e información y el mundo se le va a abrir para que usted le vaya mejor en su trabajo mejor económicamente y mejor académicamente para sus hijos gracias raquel un gustazo muchísimas gracias por la invitación y como siempre estamos aquí para servirles amigos muchas gracias también le quiero dar por su atención y una vez más el número de teléfono 1-866-460-7460 mi nombre carlos granja y como siempre deseo que tenga un excelente día gracias por ver el video